Reaparezo Si no son por culo, tío Estar todo el rato... Aquí no llegamos la última vez que estuvimos aquí Aquí yo me hice un easter egg Lo cual no podemos hacer ahora porque no tenemos el grito Pero... Creo que era que si... Ah, vale, sí, aquí llegamos Si gritamos a esta esfera Vale Creo que apareció un dragón encima Creo que era esta esfera, de hecho O no, pero creo que sí Lo que sí ahora son Falmers Los que han salido aquí Última vez eran los humanos No, no, no... No, 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 no... ¡Vamos! Un juego de miedo Eso ya está prometido Eso ya está prometido Pero estoy diciendo de mi gusto ¡Oh! No olvides echar un vistazo por la tienda Necesitas algo ¿Sabes lo peor? Al final me ha llegado Hoy lo de... Bueno No sabemos nada Del puto repetidor Si necesitas pociones Pueda mirar en el caldero de Altar Cuando el imperio se rindió Ante el dominio de Altar Nos deshonró a todos Se lo llevo a la corriente Vamos a ver si viene rápido Faire nada No era el motero No era el motero No era el motero Vale, este es el mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, no me va a dar tiempo, así que voy a esperar al día siguiente para que no me cierre ninguna tienda en lo que voy yendo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para soltarle las cositas. Gracias. 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 Lidia. ¿Cómo puedo servirte, Zeyn? Llevame. Llevame. Estas cositas. Porfis. Estas cositas, porfis. Vale Guíame Trabajo para Vélezor en su almacén ¿Qué te trae al mercado? Estoy preocupado por el resto de ese entramiento Si ves algo que te guste, démelo Todo está... Hay quien dice que son basura Para mí son tesoros Guero Pansúas Vuelve cuando quieras La mejor carne es que hay recién cazada Y ahora vamos Aquí Y este es otro herrero Este circuito funciona Ya tenemos circuito Tengo mucho acero que moldear Alabados sean los dioses Con la mejor carne es que no logramos Cerro de la mejor carne es que no logramos Se encuentra la de las negradas Y listo Y listo La de las negradas Y listo Y listo Y listo Y listo O Esto ya lo podemos vender Y ahora sí Hablamos primero con Lidia Le damos todo lo que tenga que ver Con este mundillo Y ahora sí, esperamos dos días más Lidia 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 Lidia